Aquí vemos Prilines, un Mercadona, uno de los supermercados más conocidos de España y ahí a su derecha el Lidl, que es donde vamos a ir hoy para que veáis un poquito los precios de cómo está el mercado en España. ¿Qué os quiero decir, Prilines? Que unos dicen que es está caro en España la comida, el mercado, otros que no tanto. Bueno, pues vamos a hacer otro en profundidad. Hoy vamos a entrar a Lidl, ¿vale? Para que veáis los precios. El otro hicimos en el campo. Vamos a ello. Prilines. Aquí tenemos para coger los carritos, pero yo no lo voy a coger porque, hombre, voy a aprovechar para comprar algo yo para comer, ¿vale? Pero vamos, que yo lo cogeré una bolsita, pero para el que va a hacer compra grande, pues ahí sería. Y ahora pasamos aquí al ascensor. Y vamos a subir y vamos a entrar en el Lidl. Yo lo veo de buen precio, pero ahora lo decís vosotros, Prilines. Pues vamos a entrar, Prilines, a ver qué nos encontramos. Estimados clientes, abrimos la caja 3. Ya podéis depositar vuestra compra, escuchando el orden de cola. Gracias. Tampoco, mira, la banana, 1,45 Prilines. Y el plátano de Canarias, 1,49. Para que os hagáis una idea. He cometido un fallo, Prilines. Como no he cogido el carrito, pues, vale, he cogido este pequeñito que veis aquí, mirad. He cogido este carrito pequeñito, pero ¿qué pasa con ese carrito? Para que nos pase que luego, cuando pagas, ese carrito pequeñito se queda. ¿Y dónde te llevas las cosas? Pues les tienes que comprar una bolsita. Y la tenía que haber cogido la bolsita, o coger un carro grande, que ese sí te lo dejan sacar. Porque va con una moneda que te devuelve. Pero bueno, no pasa nada. Compraré las bolsitas y que nos pase a vosotros. Os enseño un poco lo que nos enseñamos en el Carrefour. Por ejemplo, aquí estos hojaldres, 0,79. Un croissant, 0,39. Vale, esto te lo sirves tú mismo. Vosotros comparad los precios con lo que cada uno de vuestros países. La pera, 2,99. Manzana granel, 1,99. Los limones, por ejemplo, Prilines. Tenemos aquí a los limones. Está la malla de 750 a 1,49. Y el limón ecológico, 500 gramos, 1,99. El ecológico es que te lo han hecho solo con agricultura ecológica. Sin ningún tipo de cosa química, digamos. Es un poquito siempre más caro. Aquí ahora se lleva mucho. Mirad las barras de pan que no las vimos el otro día. Miradlas. Aquí una chapata, 0,89, para que os hagáis una idea del tamaño. Un pan redondo, que es este grande, 1,39. Y el pan de pueblo se les ha agotado, por lo que veo. Está rico. Y este es el pan de un poquito ya más... No sé, pan de centeno. Pan de centeno, 1,99. Y mirad este qué grande. Y la típica barra normal, digamos, 0,69. Prilines, para que comparezéis los prilines. 0,69. Y aquí una de 0,50 tenemos también. Que veo que es la que más venden. Vamos a ver el pescado fresco, que te lo venden ya en bandejitas. ¿Vale? Miradlo. Por ejemplo. Las rodajas de salmón las tenemos aquí a 8,70 euros el kilo. Ah, no, no. Espérate. Espérate, Prilines, que no está bien la información. Aquí unos lomos de salmón 300 gramos. Los lomos de salmón 300 gramos no nos pone el precio. No pone el precio. ¿Dónde está el precio? Espera que lo averigua. Mira, aquí por ejemplo el filete de lubina. 5,03. 5 euros, vamos. Este filete de lubina, 5 euros. Y viene en 0,23 kilos. ¿Vale? Y por ejemplo, esta lubina, lubina limpia, vale 5,77 euros todo el paquete. Y son 0,44 kilos. Y por último, las migas de bacalao no nos pone el precio. No sé por qué algunos no ponen el precio. Prilines. Ah, sí. Mira, aquí hay un filete de bacalao. Filete de bacalao 7,71 euros. Este es caro, viene medio kilo, 0,53. Esto que se muestra es pescado fresco. Dice que es cadena del frío garantizada. Vamos a ir viendo más. Aquí tenemos unos mejillones cocidos ya al limón. Todo el paquete, que es 500 gramos, cuesta 3,49 euros. Y la gamba cocida, el paquete, cuesta 3,29 euros. Y son 250 gramos. Aquí tenemos una sepia limpia. La sepia limpia nos cuesta 5,75 el paquete. Vale, sepia limpia. Pone que el kilo es a 13,25. Este paquete que veis aquí de sepia limpia pone. Y luego tenemos aquí el pulpo. Este pulpo cuesta... No sé lo que cuesta el pulpo, Prilines. De verdad, que yo no sé dónde guardan los precios aquí. Tengo el filete de merluza. 5,54 este paquete. De 0,27. Sí, Prilines. Sí sé lo que cuesta el pulpo. Este pulpo cuesta 9,99, 250 gramos. Casi 10 euros. Vale, un kilo. Un kilo vale casi 40 euros. 9,99 este paquetito. Pero bueno, se ve grande. Pero viene ya cocido. Pone listo para consumir. Aquí tenemos las carnes, Prilines. Este pavo al ajillo. 4,18 euros este paquete. Que vienen... 0,59 kilos. Vale 4 euros todo el paquete. Aquí tenéis un poco la hamburguesa de pollo 3,29. 4,35. La chuleta al ajillo y el solomillo de pavo 5,75. Para que hagáis una idea. Luego aquí no sé... Se vende mucho la lechuga como embolsada. Este paquete que veis... Que es distintos tipos de lechuga para hacer ensalada. Pues mira... Vale 1,59. Bueno, vale 0,65. Este vale 0,65. Vale que vienen 200 gramos. Lo voy a coger. Y este vale 1,59 que ya es más grande. Aquí viene 300 gramos. Para que os hagáis una idea. Aquí la venden ya como lavada. Y ya abres el paquete y te lo tomas. Aquí Prilines tenéis un pollo entero. Un pollo entero vale 3,25 el kilo. Mirad. Este por ejemplo, un cuarto trasero, vale 4 euros este paquete de pollo. Y este que os digo, del pollo entero. Este pollo entero, el paquete 5,29. Ah, 3,25 es por kilo. Un kilo 3,25. Este vale un kilo 6,28. Vale, 5,29 todo este pollo. Para que os hagáis una idea. Luego te lo venden también troceado. En distintas modalidades. Por ejemplo, jamoncitos 2,73. Vale este paquete de Prilines. 2,73. Y este otro también, por ejemplo. Este tiene un precio de 3,45. Y vienen 0,86 kilos. Aquí tenéis los precios un poco. Vale, los grupos otro menos. Lo que aquí te lo hice por kilo. Y luego ya el paquete según lo que pesa. Esta la voy a comprar yo, que mi hermana me lo di ayer. Muy rico. Alitas de pollo, ya partidas. Y valen 2,92 este paquete. 2,92. Y vienen 0,53 kilos. El pone que 500 gramos vale 2,75. Está muy rica. Las pones a la plancha y ya está. Luego las tiene de otras formas que ya vienen adobadas. O sea, vienen solas como las que he cogido y las tienes adobadas. Etcétera. Vale, estilo andaluz. Ya un poco preparadas, digamos. Que ya como que les han hecho algo. Mirad esta, por ejemplo. Estilo andaluz ya viene más preparada. Y bueno, pues con distintos precios. Ahí los tenéis. 3 euros cuesta esta que está en oferta. Según peso. Un kilo vale 6,18. Esta vale, mira. El paquete 4,35. La pechuga filteada. Mucha variedad. El Lidl tiene fama de tener buen precio. Aunque vosotros habléis mucho del Mercadona. Otro día vamos al Mercadona y comparamos. Estuvimos el otro día en el campo. No sé, aquí tenéis pizzas. Esta pizza de jamón y queso vale 2,39. Vale, 2,39. Y son 400 gramos. Aquí tenemos otra de atún y bacon 2,69. También 405 gramos. Hay variedad. Aquí hay una más barata, 1,89. Vale. Va viviendo prilines. Ponerme en los comentarios en vuestros países cuánto cuesta. Lo que os voy enseñando. Y lo veis. Vale, me decís. Mira, por ejemplo, aquí carne. Mirad. Carne prilines. Va a hacer hamburguesas. Por ejemplo, este paquete. Un kilo. Un kilo. Un kilo. Esto vale 4 euros. 4,05. Es carne picada. De vacuno de cerdo. 4,05. Y aquí tenemos más tipos. 3,69. Dependiendo del tipo de carne. Bueno, yo ahí os dejo los precios. Podéis parar el vídeo y verlos, ¿vale? Voy a ampliar si queréis. Que YouTube tiene... Sabéis que YouTube tiene una opción. Podéis parar el vídeo y hacer así con el dedo. Y veis los precios, ¿vale? Para que dé tiempo un poco que lo veáis todo. Mira, agua embotellada. 0,99. Dos litros. El litro te sale a 0,50. Siempre euros, ¿vale? Aquí las tenéis. Aquí tenemos hamburguesa. El origen del Pirineo. 1,89. 180 gramos. Mirad. Estas seis unidades de vacuno. Seis unidades valen 4,49. Ahí os dejo los precios un poco. Los veis tranquilamente, ¿vale? Según el tipo. Para hacer hamburguesas. Luego, ayer no sé qué veía yo en YouTube. Una mujer que decía que en España no vendían. A ver, en estos supermercados grandes te venden. Lo vas cogiendo tú como me estáis viendo a mí. Pero claro que hay mercados aquí. Hay mercados. Un día vamos a ir a un mercado donde tú le dices al carnicero, al pescadero, deme 100 gramos de esto, 100 gramos de lo otro o al frutero. ¿Vale? Sí que es cierto que se lleva mucho lo que estáis viendo, ¿no? Que está todo empaquetado. Lo coges y luego sales a la caja y lo pagas. Pero claro que siguen habiendo mercados de que te lo van poniendo. Vale, un día de estos vamos a un mercado, ya lo veréis. Aquí tenemos un poco los quesos. Y pues no sé, los quesos, a ver, perilines. ¿Veis un poquito los precios? Voy a quedar. Mira, esta cuña semi curada. Cuesta 250 gramos, 3,19, ¿vale? La cuña. 250 gramos. Y esta curada, 3,39. Esto es 3,39, ¿vale? Lo mismo, 250 gramos, perilines. Estos son marca de aquí del supermercado, del Lidl, que está rico, es buena marca. Le dieron hasta un premio. Y aquí tenéis otros precios de quesos. Por ejemplo, 1,99 vale este. Pero este ya más pequeñito. Y este pesa 171 gramos. Y este, por ejemplo, 1,99, 200 gramos. Gran reserva, bueno. No sé, podéis ir haciendo una comparativa de los precios, ¿vale? Luego aquí tenéis hamburguesas, 3,99. Estas hamburguesas. O sea, no, perdón, hamburguesas no, salchichas, perilines. Haces salchichas. Y va moviendo más. A ver qué más nos falta. Aquí tenéis los yogures, la sección de yogures. No sé, desde luego hay gran variedad, ¿vale? El otro día me decías que no mire las bebidas. Bueno, vamos a ver un poco la leche. La vimos el otro día en el otro supermercado. Bueno, mira, antes los congelados. Mirad, estos son los congelados. Por ejemplo. ¿Por dónde empezamos? Aquí el gamón salvaje, 16,90. La leche PRIXLIN es 1,14 el litro de leche asturiana, que es una leche aquí de marca, ¿vale? 1,14 el litro. Esta es esta. Aquí vienen 6, 6 paquetes de un litro. Y vale 1,14 cada litro. Luego aquí tenéis esta. Esta de aquí es más barata, que es la de la marca del supermercado, vale 0,91 el litro. 0,91 el litro, ¿vale? Te la venden suelta en paquetes de 6. Esto que veis aquí, esto vale, no llega a 1,00, 0,91, ¿vale? Y generalmente la misma, 1,14 la de marca, que generalmente se lo encargan al supermercado. O sea, seguramente sean la misma leche. Porque aquí le ponen la marca del supermercado. Y te sale a 0,91 y ahí con la marca original a 1,14. Pero vamos, podemos decir que está a euro el litro. Esto estamos hablando leche entera. Luego la tenéis semi desnatada, desnatada. Aquí veis un poquito los precios, ¿vale? Paréis un poco el vídeo. Y lo va a ir viendo. Y ahora vamos, veo que anda sobre el euro el litro. Aquí hay un batido de chocolate, 2,40 un litro, por ejemplo. Estos son como caprichos, ¿no? Entonces ya es el batido de chocolate, esto que veis aquí, 2,40. Aquí tenemos el agua más barata, agua mineral, un euro, un litro y medio, 0,35. 0,35, un litro y medio del agua esta, ¿vale? No es una marca tan conocida como la de antes. Litro y medio, 0,35. Y aquí a 0,62 nos cuesta... Un litro pone 0,12 aquí. Bueno, vosotros veis luego las etiquetas perilenas. Ahí os las dejo grabadas, ¿vale? Yo creo que buscando, buscando, buscando y sabiendo dónde comprar se puede encontrar buenos precios. Miradlo vosotros. Yo los temas de bollería, si queréis algo en concreto, ponédmelo en los comentarios. Porque es que esto en directo es difícil de hacerlo. Pero me lo ponéis en los comentarios. Papel de cocina. El megarroyo este vale 3,55. Esto es papel, para limpiarte las manos, para la cocina, por ejemplo. Vale. Tema un poco de higiene, ¿no? De cremas y demás. Champús. Mirad, este gel de baño. No, este para las manos. Te vale 1,99. Pero, por ejemplo, aquí lo tenéis, 0,85. Este de menos marca o de menos tal. Pero que está bien, para lavarte las manos, 0,85. Y luego te lo venden aquí para rellenar. Y te sale 1,99, pero viene muchísimo más. Aquí viene un litro. En todo esto. Y rellenas lo que es el cacharrito este. Que vale 1,95 este, por ejemplo. Pero viene la mitad. Entonces, según lo común uno quiera, para no gastar tanto plástico, te compras uno de estos. Y luego lo rellenas con esto y te sale más barato. Esto es para lavarse las manos. Y luego tienes los champús normales. No sé, por ejemplo, este para ducharte vale 1,99. Por ejemplo. 750 mililitros pone. Un poquito de prilines, tenéis la idea. Vamos a ver un poco el tema del alcohol. Que me lo preguntabais el otro día. Vamos a verlo. Aquí tenemos las bebidas. Mira, aquí tengo las bebidas. Y aquí tenemos un poquito el alcohol. A ver, esta cerveza buena, San Miguel. Pone 3,05. Un litro pone 3,05. Un litro de esta te vale 3,05. Y en el paquete te viene 50 centilitros. El litro vale 3,05. A ver, una lata normal para que podáis comparar. A ver si la veo. Prilines. Mira la Coca-Cola. Una botella de 2 litros vale 0,79. Pero esta no es la Coca-Cola. Esta es la marca Freakon. Será como una imitación. Entonces, el litro vale 0,40. Y la botella de 2 litros, 0,79. Y luego tenemos la Coca-Cola de verdad. La marca que se paga. Pues mira, por ejemplo. Esta vale 2,89. Esta Coca-Cola sabor original 2,89. Y viene exactamente un litro con 25. 2,89. Y aquí tenemos una Coca-Cola de... La unidad vale 1,97. Y... Y cuatro botellas valen 7,88. Y las botellas son de 2 litros. O sea, nos vale la botella de 2 litros a 1,97. ¿Vale? Y luego tenemos la Coca-Cola 0, que nos vale 1,49. La botella de 1,25. Es que claro, hay que ver cuánto viene. No sé, para que hagáis una comparativa con vuestros países, la Coca-Cola. Y la... Mira, la lata de Coca-Cola Light, 0,90. 0,90 la lata de 33 centilitros. Así podéis comparar. La Coca-Cola Light, ojo. Y luego, la Coca-Cola normal. Sabor original. 0,85 la lata. 33 centilitros. La normal, sin Light ni nada. ¿Vale? Y la Light, 0,90 euros. Mirad prilines en vuestros países. Miradme en vuestros países qué precios tiene. Ponerme cuánto vale la lata de Coca-Cola en vuestros países. Vamos viendo. El papel higiénico. Mirad papel higiénico. Vale. 6,29. Tenemos 6,29. Todo este cacho pack. Que vienen... 16. 16 rollitos. 16 rollitos. 6,29 euros. Sale la unidad 0,39 de papel higiénico. 0,39 cada rollito. Comprando 16 de golpe. Te suelen aquí hacer mucha oferta. Si compras cantidad. No sé si se me olvida algo. Prilines. Aquí la verdura, ¿no? Venga, vamos a ver las verduras. Que se me han olvidado las verduras. Vamos a ver las verduras. Busco las verduras. Y ya con eso un poco finalizamos. Y ponerme en los comentarios en vuestros países. Os recuerdo que hoy estamos en el Lidl. El otro día estuvimos en el campo. Mientras busco las verduras me he encontrado la cerveza clásica que antes no quedó clara. Bueno, aquí por ejemplo una mau tostada 0,0 vale 0,75 la lata. Vale, la latita de la tostada. Y la clásica 0,75. La lata de la cerveza clásica mau. Una normal aquí en España. No sé si vosotros la lleváis, la tenéis la mau. 0,75 una lata de cerveza. Ponerme cuánto vale una lata de cerveza. Prilines en vuestros países. Cuánto vale una lata de Coca-Cola en vuestros países. Y vamos comparando. Esas son buenas unidades para ver la inflación y los precios. ¿Vale? Busco o busco la verdura y un poquito la... Venga. Mira, ya os he encontrado la verdura. Un poquito. Aquí no soy muy especialista en verdura. E insisto, sí que hay mercados de verdura. Un día vamos a ir a un mercado donde te atienden. Ya lo veréis. Pero bueno, aquí te lo venden empaquetado. ¿Vale? Pero mirarlo un poquito, mirad. Por ejemplo, vamos a ver si lo veo. Espera, que le doy la vuelta a esto. El apio 0,75. Este paquete. Apio. Más, por ejemplo, estas setas valen 1,39. Este paquete de setas. Y este champiñón blanco vale 0,89. El paquete. Champiñón blanco. Más cosillas. Por ejemplo, el maíz dulce cocido. Ya cocido. Como el que te dan en la Iken Tuki. Vale 1,49. Este paquete que viene en 2. Los espárragos. Estos espárragos, 3,39. Este paquete de espárragos, que tiene buena pinta. Para hacerlos así a la plancha o vosotros que sois más expertos. Mirad que estoy por comprarme yo unos. Luego el tiempo para comprarlo. Bueno, aquí vais viendo los precios. ¿Vale? Así lo vemos. El tomate. Mira una malla de tomate. Tomate canario, 2,55. Una malla de estas. Y en la malla, un kilo. A ver, pone que viene un kilo. Vamos a verificar. Sí, un kilo. Un kilo de tomates así normalillos buenos, 2,55 euros. Luego tienes aquí otros tipos. El ajo, 1,39. Este paquete, 1,39 de ajo. Y la lechuga, la lechuga, 1,19. Esta lechuga nos cuesta 1,19. ¿Vale? Esta ya hay que prepararla, no como la otra que he cogido antes. Y por último, las patatas. Una de 3 kilos. De patata nueva. Pone aquí 4,69. 4,69 vale esto. Estos 3 kilos de patatas. Sale a 1,56 el kilo, pone ahí. Y más o menos PRIXLINERS, yo creo que nos hemos hecho una idea de los precios en España. Del mercado en España. Insisto, mercado de supermercado, de autoservicio, ¿no? Ahora voy a la caja y lo coloco y lo pago. Me lo llevo. Me van a cobrar las bolsas. La bolsa, pues vale 10 céntimos o así. Entonces lo suyo está el de tus bolsas. Y no sé, ponedme en los comentarios. Por ejemplo, ¿cuánto vale la lata de Coca-Cola, la lata de cerveza? Y ahí vemos una comparativa de precios. ¿Se ha quedado claro? Y también de lo que queráis, ¿vale? Y si queréis que mire otros precios de otras cosas, me lo decís. Me voy a dirigir a las cajas para pagar PRIXLINERS. Me despido, te voy a pagar, que no creo que le guste que la grabe a la cajera. Y escucha, ponedme like, difundid el vídeo. Si os interesa venir a España y una vez aquí hacer las cosas bien, pues vemos desde el precio que vale la comida en el mercado hasta cómo hacer bien los trámites de extranjería, cualquier cosa relacionada en España. Me voy para la cola PRIXLINERS. No se os olvide ese like y los comentarios, los precios. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.